Después de un aparente veto que ha dejado al colaborador sin aparecer en Sálvame, desde que confesara no haber sido capaz de ver el documental de Rocío Carrasco más allá de ese primer capítulo cero, los focos se volvían a encender para Kiko Matamoros, pero esta vez en Viva la Vida. Allí con un tono calmado y sin pretender a simple vista buscar el conflicto directo con Carlota Corredera, muy sutilmente iba a destrozar a la presentadora de la docu-serie, a la productora del documental, que también es la de Sálvame, y a todos y cada uno de sus compañeros. Después de ser tachado de negacionista por Carlota, el colaborador iba a aclarar que nunca ha cuestionado ni puesto en duda el dolor de Rocío, simplemente que no entiende cómo después de una sentencia judicial de tres instancias se puede dar pie a un juicio público, es decir, a un juicio mediático. Dice Carlota Corredera, añadía a Kiko que le tengo que pedir perdón, pues seguramente sí, pero no solo yo, sino todos desde el primero hasta el último, en clara alusión a que los mismos que ahora van de defensores de Rocío Carrasco, hace apenas unos meses, eran sus verdugos, y no se quedaba aquí pues señalaba también a la productora y a todo el entramado de Telecinco, diciendo yo no he contratado a nadie, no he contratado a Antonio David, no he contratado a Olga, ni a Rocío Flores, ni a Amador, y tampoco le he puesto la alcachofa a Gloria, yo me he comido un pastel que me han servido, y en función del pastel que me han servido, he hecho la digestión, de una manera u otra, y sentenciaba diciendo, de negacionista nada. ¡Gracias!